Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema Reacciones de transferencia de electrones de la asignatura de química. El enunciado dice así, Se quiere obtener cobre realizando la electrólisis de una disolución de sulfato de cobre 2. Apartado A, realiza un esquema de la instalación nombrando cada uno de los elementos. Escribe las reacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos, indicando su polaridad. Explica lo que ocurre físicamente en ánodo y cátodo. Bien, pues vamos a empezar por el apartado A. Dibujando el sistema. Tenemos la cuba con la disolución. Aquí tenemos el ánodo. Y aquí el cátodo. Unidos por un puente salino y conectados a un voltímetro para medir el voltaje. En el ánodo ocurre la semirreacción de oxidación. En la que el agua de la disolución pasa a oxígeno y si ajustamos, tendremos dos moles de oxígeno, así que cuatro protones de hidrógeno y ajustando los electrones. En el ánodo se observa el burbujeo del gas oxígeno. Por otra parte tenemos el cátodo, donde tiene lugar la semirreacción de reducción. En la que el cobre con numeroseación 2 pasa a cobre metálico con dos electrones. En el cátodo se observará la deposición del cobre, ya que la disolución es una disolución de sulfato de cobre 2. La dirección de los electrones será en esta dirección. Y ahora vamos con el apartado B, que nos dice Al hacer pasar una corriente de 5 amperios durante 45 minutos, se depositan 4,44 gramos de cobre. Determine la masa atómica del cobre. Bien, apartado B Tenemos la siguiente ecuación, que es La masa del cobre, que es nuestra incógnita, igual a su peso molecular entre los electrones que intervienen en la semirreacción de reducción del cobre por la constante de Faraday, por la carga que corre por el sistema. Y sabemos, a su vez, que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Así que, como conocemos los electrones, que son dos, con la constante de Faraday y conocemos la masa, la intensidad y el tiempo, podemos despejar el peso molecular y así resolver el ejercicio. Por tanto, peso molecular será igual a la masa, 4,44 gramos por los dos electrones, por 96.500 coulombios, que es la constante de Faraday entre los 5 amperios, por los 2.700 segundos que los 2.700 segundos son los 45 minutos pasados por segundo. Y esto es igual a un peso molecular de 63,5 gramos mol. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más ejercicios como este, visitad Instituit. Muchas gracias. 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 Gracias.